No puedo evitar compartirles y ánimo mi gusto cuando veo a tantas mujeres aquí presentes. Me parece que es una excelente señal de que vamos avanzando en este país y particularmente en esta ciudad. Hoy en la Universidad de Pedregal llevamos a cabo el primer foro del Concilio Juvenil de la Ciudad de México y vino la maestra Alejandra Barrales a tener una plática y una conversación con nuestros alumnos. Todo el tiempo la charla fue abierta, todo el tiempo se expresó los puntos de vista, inconformidades, propuestas. Este momento en el cual pudimos presentar nuestras dudas, presentar nuestras preguntas, estar hombro con hombro con ella, me pareció muy interesante, algo que muy pocos políticos lo hacen. Yo estoy convencida, sí podemos garantizar que la ley se cumpla en nuestra ciudad. Cuando hay voluntad política las cosas pueden cambiar. Pudimos ver cómo ella se encuentra cerca de los jóvenes, los entiende muy bien, entiende muy bien los retos principalmente de las jóvenes estudiantes. Me da mucho gusto saber que la mujer, tanto el hombre, empiecen a tomar esta responsabilidad juntos. Creo que esto es un gran avance para la ciudad. Fue un ejercicio muy bueno. Tuvimos también una gran respuesta de la comunidad por parte de Facebook Live, que estuvieron haciendo preguntas en vivo en sedes alternas de la universidad. Se habló de las inquietudes que los jóvenes tenían. Aquí hay una total y absoluta libertad de expresión, de ideas, pero siempre con algo que nos caracteriza como universidad, con un amplísimo respeto. No nos resignemos a esa historia que hoy nos quieren contar, de que este país no va a cambiar. No nos resignemos a esa historia de que todos los políticos son iguales, que a la gente no le importa, que los jóvenes no participan. No nos resignemos a esas historias. Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al Frente.